Saludos chicos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video, esto es más una introducción para aquellos que no sepan cómo hacerlo, porque ya veo que lo han pedido en este grupo. Sé que es algo básico para aquellos que lo sepan, no lo tomen de bullying con los nuevos, porque todos en algún momento no sabíamos cómo realizar una simple operación. En esta ocasión vamos a tomar a Binance como el método para poder nosotros comprar nuestra cripto deseada. Este método va a funcionar con algunos exchanges y quizás con alguna wallet, porque voy automáticamente a enlazar con algunas de ellas. Miren, lo primero es entrar a Binance. Ustedes saben, esta es la versión básica, o sea, aquí estamos en la versión Lite, todo sencillo, podemos ver los precios, podemos ver todo, sencillamente, podemos ver los gráficos por hora, días y demás. Pero bueno, si queremos comprar una criptomoneda X, lo primero que tenemos que tener agregado a nuestro Binance es un método de pago, un método por el cual nosotros podamos pagar. La manera rápida que le puedo indicar es la siguiente. Ustedes quieren comprar, por poner un ejemplo, una moneda. Bueno, podemos elegir Togglecoin. Una vez le damos a Trade, nos va a salir la opción de comprar. Nos va a salir automáticamente la opción de colocar el monto que vamos a comprar. Nosotros vamos a colocar la cantidad en dólares o en euros, dependiendo su país, con la cual vamos a intercambiar. Una vez colocado el monto, le vamos a dar a comprar. Nos va a salir esta opción. En mi caso, como ustedes podrán ver, tengo una tarjeta agregada. Pero en el caso de ustedes, automáticamente le va a pedir asociar una tarjeta. Si yo, por ejemplo, le doy a cambiar tarjeta y le doy a pagar con una nueva, me va a pedir todos los datos nuevamente para yo poder pagar con esa nueva tarjeta, que en su caso sería con la que normalmente van a ustedes a utilizar para pagar. Simple y llanamente, una vez ustedes coloquen la tarjeta, van a poder realizarlo sin ningún problema. Por ejemplo, le vamos a dar a confirmar. Esto vamos a pensar que ya agregamos nuestra tarjeta y nos va a salir esta confirmación de orden, donde vamos a poder ver la cantidad de doggle que nos están ofreciendo por el monto X y nos va a dar aquí un tiempo de confirmación. Si no realizamos la compra dentro de ese tiempo, va a cambiar, porque recuérdense que aquí en este mercado los precios varían, pero en fracciones de segundo. Otra cosa es, para aquellos que no pueden comprar de esta manera, lo que les puedo recomendar es que ubiquen a alguien de su país que sea de confianza, que les pueda facilitar a usted hacerle una transferencia monetaria a esa tarjeta de él y que le permita hacer la compra. Esto es para aquellos que no pueden realizar la compra por PayPal, porque actualmente no está la opción en Binance. Es simple y sencillo. De igual manera, al momento de que usted va a comprar en un Trust Wallet, por poner una wallet cualquiera, si por ejemplo le damos a comprar y le decimos que vamos a comprar BNB, aquí el mínimo es 150 dólares, si mal no recuerdo. Vamos por aquí, automáticamente aquí abajo nos va a salir un intermediario para emitir el pago, en este caso MoonPay, que nosotros al momento de que le demos a siguiente, nos va a mandar automáticamente a la página de MoonPay, donde nosotros vamos a introducir los datos de nuestra tarjeta para poder emitir la compra. En pocas palabras, es como el mismo proceso que usted va a realizar en Binance, solamente que con un intermediario de por medio, lo cual le va a cobrar una pequeña comisión. Estos son los pasos sencillos, prácticos, de cómo usted hace la compra. Entonces ya ustedes saben, espero que lo aprovechen.